¡Gracias! 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 Ahora les vamos a dar un consejo muchachos para que cuando me digan a sus chavas que... que se mochen con el pirico. Y si que como no mi amor estoy de tu disposición, es mi hijo de lo que tendría. Escuchen esa canción que para ver si no cae el otro. ¡Gracias! 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 una onda de arterias y son los sueños abrigo de esas y en el que cuchillo te quedas y en el que te quedas te quedas y en el que tu te quedas en las oficinas no hay que dejar para ti y sabes que n y so eso y sí y ¿Se acuerdan esta rola, banda? ¿Vengan a cantarla? Este es un sarco y un sexo Saquen las tablas ya Pártense los pantalones Que nos van a usar para descubrirla ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar!